muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis en este inside star citizen vamos a hablar del radar del escáner y también de un pequeño informe rápido no de algunas cositas de aquí y allá así que bueno vamos a empezar ya directamente para no enrollarnos mucho como ya sabéis en el sistema actual hay tres maneras diferentes de hacer las cosas no tenemos el radar tenemos el ping no lo que es el pineo y después el escaneo el radar funciona de manera pasiva tú estás volando no iban apareciendo las cosas cuando la versión enemigo y se escucha buggy no y sabes que estás ahí hay algo cerca después tenemos el pineo o el ping que es algo que haces tú físicamente básicamente lo que haces es lanzar un pulso para ver qué es lo que hay a tu alrededor y el escáner bueno pues te sirve para seleccionar un objetivo y ver información sobre él qué es lo que tiene que como está compuesto etcétera el sistema actual tiene ciertas ventajas como por ejemplo bueno dependiendo de cómo manipulista tu nave puede sobrecloquear algunos de sus componentes ponerte más más fuerza más energía da igual la cuestión es que puedes generar una puedes generar una huella más fácil de detectar entonces propuesta pueden detectar más fácilmente bien genial ahora hay otro problema que es que tú no sabes qué huella generas con el escaneo te puedes permitir bueno pues ver una nave lanzar un escáner ver qué es lo que hay en su contenido y a tomar a partir de ahí tomar una decisión totalmente propia no digamos que tiene cosas ilegales y tú eres un policía o te crees policía o quieres actuar como tal pues bueno pues puedes tomar acciones o quizás robarle directamente en un punto bueno en cualquier caso y con el ping ya sabemos que podemos lanzar ese pulso no a largas distancias y te da la opción de ver bueno pues mira hay algo allí quizás es un amigo quizás es un enemigo quizás es una roca para minar no sé vamos pues tienes la opción te abre la puerta a investigar tú mismo pasamos entonces al nuevo sistema con este nuevo sistema ya no son esas dos esferas colisionando y creando ese aviso sino que va por una serie de espacios alrededor y también depende de los objetos que están a tu alrededor de manera que estar dentro de una nube de gas por ejemplo pues te daría cierta protección esto implica por ejemplo que algunas de las naves con una señal más potente podría eclipsar o tapar o hacer de manta de naves más pequeñas alrededor suya esto bueno pues se refleja el juego por ejemplo ves a larga distancia una nave tú dices a mira es una idris hoy me siento valiente yo creo que puedo darle caña a la idris pero a medida que te vas acercando descubres que está completamente rodeada por su escolta militar no y a partir de ahí pues esto se puede extrapolar yo que están completamente protegidas y parecían que no y quieren ir desarrollando bueno pues a partir de eso de qué es lo que enseñan y qué es lo que no lo que tenemos en pantalla ahora es el escaneo el funcionamiento de la actual bueno pues esencialmente es el mismo que el que tenemos ahora básicamente tú detectarías una una nave de lejos podría saber qué tipo de nave es así de más o menos pero para tener más información de qué es lo que tiene dentro pues tendrías que acercarte no y volvemos al paso anterior donde a lo mejor wordpress te encuentras con una sorpresa pero sobre todo en lo que quieren trabajar es en dar en la información que te da ese escáner quizás esa nave tiene contenido muy 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 caro muy interesante quizás esa nave tiene carga volátil y no te interesa acercarte pero bueno sobre todo también contenido especializado en tu nave es decir si tú tienes un escáner especializado en minería pues evidentemente contra una nave pues bueno pues no te va a ir muy bien pero si tienes un escáner especializado en medicina te podría servir mejor para encontrar quién sabe cápsulas de escape en una zona de combate por último en cuanto al ping bueno deberíamos de poder ser capaces de encontrar deberíamos de ser capaces bueno pues de lanzarlo y en lugar de ver solamente esa zona ya ese cubo y ponte todo buscar ahí dentro bueno pues dentro del cubo incluso alguna señalización más concreta en plan bueno pues por aquí en este habría algo mejor o incluso escanear lo que es esa zona del cubo no para obtener más información en definitiva todo esto son puertas abiertas a cosas que nos pueden traer en el futuro más más allá de lo que tenemos ahora mismo no ya sabéis que buena parte del contenido de star citizen depende exclusivamente de los jugadores somos nosotros los que creamos nuestra propia historia de manera que ellos lo que nos dan son las herramientas para que bueno podamos investigar a nuestro alrededor tener información de qué es lo que hay que es lo que no y nosotros tomar la decisión de qué es lo que queremos hacer quizás queremos robar esa carga quizás queremos investigar una zona o quizás queremos hacer de policía bueno es todo eso es en lo que están trabajando pasamos a estos informes rápidos en los cuales bueno pues vamos a ver sobre todo lo que vemos en pantalla que son algunos conceptos de props que van a acabar en los hospitales diferentes tipos de mesa diferentes tipos de materiales no que por supuesto tienen la tecnología de tirar y empujar no estilo carrito para llevar cosas también la camilla donde podríamos poner a un nuestro compañero herido o a un enfermo baja a un paciente y transportarlo con la camilla para ir para abajo ya esto me imagino lo peor también tenemos algunas zonas de lo que viene a ser lo que es la entrada de emergencia para llevar con llegar con tu cutlass red no tu ambulancia y soltar a ir rápidamente también estamos viendo algunos contenidos diferentes como las vistas desde dentro de los hospitales no hacia afuera y así como bueno pues otras habitaciones y otras zonas que vamos a encontrar dentro de estos hospitales que están a punto de llegar así como hoy incluido el gameplay médico el cual tiene muy buena pinta pero también promete complicarnos mucho en la vida porque se nos va a acabar el rollo ese de me suicido y ya está no espero esto va a estar bien primero piensa en terminar con el área de enfermería y a partir de ahí se ampliarían el resto de las áreas bueno más o menos este es el código de color y la forma en la que vamos a encontrar el aspecto terminado ya del hospital al menos el de new babach porque lo que tenemos ahora mismo en pantalla es el de horizon lo que tenemos aquí es justo la entrada y a partir de aquí bueno pues vamos a ver a la zona de seguros y algún que otro bueno es que no han querido decirlo directamente porque quieren que lo descubramos nosotros mismos así que bueno pues ya iremos descubriendo el contenido de horizon que podemos esperar cristales vistas impresionantes iluminación brutal bueno pues lo que lo que se espera de horizon no pues que os voy a decir seguimos avanzando y vamos a hablar un poquito ahora de más nubes de gas pero que tienen estas nubes que no tengan otras bueno porque éstas están trabajando en los tipos de nubes de gas que nos van a acompañar en el punto de salto desde stanton a pyro y más allá de lo que vimos en la citizen con bueno pues quieren actualizar con toda la tecnología puntera que tienen ahora mismo todas estas estas nubes no así que bueno pues me parece una noticia bastante interesante que esté trabajando en en este paso en el paso de saltar de un sistema a otro lo cual implica bueno pues está dentro de poquito pronto no como todos sabemos bien seguimos avanzando y nos toca hablar de este nuevo área de docking no de ese puerto espacial donde llegan las naves grandes se conectan con estos collares de acoplamiento con la estación y básicamente lo que nos quieren enseñar es la nueva iluminación efectivamente aquí lo vemos como la tenemos aquí están haciendo pruebas ya para invictus esto lo podríamos ver si quisierais en la en el pt actualmente así que si ya sabéis que no no podéis aguantar más bueno pues podéis ir al pt y echar un vistazo más allá de eso bueno pues lo que podemos ver es como ya indicaban hace un segundo la nueva iluminación no y este ambiente de esta zona de seguridad que nos va a conectar con estos collares no con las nuevas naves así que preparados porque dentro de muy 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 poquito tendremos nuestras idris bueno las vuestras porque yo no tengo pero tendréis las idris aparcadas ahí fuera con el collar de acoplamiento para entrar a las naves esto va a ser todo una experiencia y la verdad es que tengo muchas ganas de que me está en el juego aunque bueno al final lo vamos a ver dos veces pero bueno por lo menos muy guay basta pasamos ahora a hablar de más armaduras en este caso es para los npcs que trabajan en las zonas de las fundiciones básicamente bueno podéis ver que este tipo de armaduras están preparadas para aguantar el calor extremo están hechas por piezas igual que cualquier otra armadura y también se le pueden ir aplicando diferentes marcas no para dependiendo de en qué estación estén trabajando como podéis ver aquí en este bueno pues lo mismo diferentes tipos de casco o de piezas del casco para para aguantar el calor y por último bueno pues como el móvil las tiene que es un poder usarse bueno pues tienen estas armaduras este detalle no para que se vea y se puede usar el móvil las aquí tenemos la siguiente armadura que es la que vimos alguna foto en el jump point en la revista mensual bueno a mí me da una vibra me recuerda muchísimo a la armadura original de doom por eso del casco con el visor así alargado y parece que tiene los abdominales al aire aunque sea me parece un guiño brutal pero bueno es una armadura que están trabajando en ella completamente de cuero y bueno está por llegar y por último bueno pues vamos a ver aquí el avance en algunas de las plataformas de horizon ya sabéis que está aquí entre comillas a punto de llegar no quieren enseñar mucho más allá de esto que estamos viendo porque quieren que lo descubramos nosotros mismos y quieren que flipemos en colores no pero bueno aún así son no pueden aguantarse y no tenemos en pantalla algunas de las de las plataformas o de las zonas que vamos a ver dentro de relativamente poco así que bueno espero que no seáis alérgicos a los cipreses porque se se ve que es el único árbol importante aquí y bueno poco más con esto ya prácticamente vamos terminando por último en la última noticia del sprint report es básicamente las habitaciones las cuales han pedido como dato especial no que tengan vistas afuera bueno pues muy bien muchas gracias y con esto damas y caballeros hemos terminado hoy el inside star citizen antes de despedirme quiero dejaros un pequeño regalito y es que la última actualización del roadmap del cual comentaremos en algún directo dentro de relativamente poco bueno pues han incluido las fichas de la corsair de drake y la panu merchant man señores preparados porque este año puede ser un año muy interesante para la comunidad dicho esto bueno pues yo me retiro no sin antes de darle las gracias y un fuerte abrazo a todos nuestros partners miembros del canal seguidores followers todos va a joder coño sois no máquinas hay muchas palabras dicho así que sigue así bueno pues ya me despido chicos se despide atención anubis nos vemos en el universo chao si queréis saber algo preguntar al 2 o al 3 siempre como y eso por qué porque uno nunca sabe sabes una cosa es un chiste que no tiene gracia y encima no es de star citizen está bien sabéis por qué sí que está subvencionado pues la verdad es que no lo sé porque están retrasados así que no lo sé por qué 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 no lo sé por